El investigador de Causa en Común, Fernando Escobar Ayala, consideró preocupante que militares hayan realizado inspecciones en el transporte público de León fuera de orden legal y jerárquico, por la ausencia de controles y protocolos que rijan a las Fuerzas Armadas que actualmente desempeñan funciones de seguridad pública. Es preocupante, sobre todo por lo mismo que dice la Sedena, o sea, fíjate qué fuerte, o sea, sin una orden, es decir, sin ninguna forma de someter esa acción institucional a un control legal, los militares procedieron arbitrariamente, autoritariamente sobre la población civil e ir a hacer bajo el sopretexto de realizar una inspección. Resaltó que falta un catálogo de regulación claro con militares con límites de su acción, como ejemplo señaló los informes de la Sedena, para dar cuenta de la falta de claridad de la que hacen en las calles. Esto es más preocupante aún, la ausencia de controles legales, de mecanismos, de protocolos claros que rijan hoy en día el actuar de las Fuerzas Armadas. Sin eso, las Fuerzas Armadas ocurren, yo creo que es un buen ejemplo, pero en múltiples otras partes del país, y desde luego incluso llegan a extremos muchísimo más escandalosos, pues es una parte de regulación, que básicamente es darles correa suelta a los militares para que puedan hacer tareas de seguridad pública, es decir, que entren en contacto directo con la población. El investigador de Causa en Común advirtió que esto solo es uno de los efectos negativos de la intervención militar en sus funciones de seguridad pública, pues además dejan a su paso corporaciones policiales o civiles debilitadas.